Finalmente, quiero decirles que soy consciente de todos los problemas que tenemos. Desde la necesidad de contratar nuevo personal, hasta la necesidad de hablar de toda la situación de estructura salarial del sistema de salud. Desde cómo poder hacer algo por poder cambiar todas esas cosas y poder tener una verdadera ley de servicio civil que nos permita premiar de la forma correcta a todas las personas. Si es por estudios, si es por antigüedad, si es por capacidades, si es por rendimiento, todo eso debe hacerse, pero tiene un proceso y todos debemos unirnos para poderlo solucionar.